A veces, pienso que nosotros también estamos malditos. ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Marco, ahora no puedo. Después hablamos. Marco, te dije que después hablamos. Ah, perdóname. Pensé que eras otra persona. Mira, la verdad que ahora no es un buen momento, Iris. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Te preguntaba si te sentí mejor? Hermes. 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 ¿Eh? Te preguntaba si te sentí mejor. Sí, gracias. ¿Todavía seguís con ese cuadro? Sí, ya lo termino. Estoy retirando el sobrante. ¿Puedo verlo? No. 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 ¿Qué te pasa? Es ella, ¿no? ¿En ella sí confiás? ¿En quién? No te hagas el tonto. Te estoy hablando de ella. De Iris. Vi que te estuvo llamando. ¿Me revisaste el teléfono? Sí, claro que te revisé el teléfono. Era lo menos que podía hacer después de cómo llegaste. Ni siquiera me saludaste, Hermes. Pensé que estabas dormida Ana Ana, pará Buen día, Normita Buen día ¿Qué pasó con Ana en la cama 24? Falleció Sí, eso ya lo sé Pero ayer estuve con ella y estaba mejorando Sí, un paro El corazón le dijo basta Pero no entiendo Yo tampoco lo podía creer, Hermes Habiendo tantos acá que están con un pie en el cajón Se viene a morir esta piba Pero te repito que ayer estuve con ella y la noté mejor Hermes Hoy ya se nos fueron siete ¿Siete? Sí Esta piba es una más Mirá Ahí se la llevan Gracias, Normita Uy, perdón ¿A dónde vas tan apurado? Estaba siguiendo a... nada, no me importa Vas a decir que estoy loco No, quedate tranquilo, hace rato que lo vengo diciendo Sabes que, ya que vas para allá Toma Comprame cuchas, hay que terminar De paso te despejas un poco y dejas de perseguir gente Dale Ah, eh Mary, ¿me das la campera? Gracias ¿Das? ¿Dónde vas? Así ¡Suscríbete! 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 Pero cada vez que hay una muerte aparece el viejo ese. Yo lo que sí creo es que estás demasiado estresado. Tal vez deberías probar un poquito de esto. Dale. Haceme caso, próbalo. Eso no solo te va a sacar el mal humor que tenés. Ya es bastante. Sino que después de probarlo vas a pensar que todo lo demás es una porquería. Ah, bueno. ¿Me parece a mí o alguien te tiene medio podrido? Sí, es Iris. Una amiga de Ana. ¿Y por qué no la atendés? No quiero quilombos. Más quilombos diría yo, ¿no? No sé. No estamos bien. O yo soy el que no está bien. ¿Y hace cuánto que están? Y... cinco años. Más o menos desde que nos conocemos nosotros. ¿Cinco años ya? Sí. Un montón. ¿Qué querés que te diga? Te tira onda. Sí, ya lo sé. Pero... Es re amiga de Ana. Vance, me comentaron que usted vio el accidente. Cuénteme. Un accidente, verás que... Como cualquiera. Veo la firma del señor Pinotti en esta curación. No sería nada raro que se le infecte. Tiene que dormir más, Vance. Esas ojeras... No se ven nada bien. Hola, Hermes. Es tardísimo. ¿Se puede saber qué pasa? No me siento muy bien. Estoy en Loa de Iris. Me voy a quedar a dormir acá. Te voy a buscar. No, no. No me quedo a dormir acá. Te llamaba para avisarte nada más. Te voy a buscar y charlamos en casa tranquilos. ¿Me escuchaste? No quiero hablar ahora, Hermes. No nos altaremos. Y me quedo en Loa de Iris por esta noche. Si hablamos ahora, va a ser para peor. Quiero saber qué te pasa. Quiero que hablemos. Por favor, te pido. Chao, Hermes. ¡Gracias por ver la otra parte! Hecho. Sonido de родa. Sonido de la boca. Le dices, te pido. Calera. Sonido de la boca. Sonido de la boca. No, no. No, no. A ver, Dr. Vance, esto puede que le duela un poco, pero ya no tendrá que cargar con esas ojeras horribles. ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa? Vamos a casa y le hablamos bien. Escuchame, siempre solucionamos las cosas juntos. No sé. Quizás necesitemos un tiempo para pensar. ¿Quién te dijo eso? ¿Eh? Iris, ¿a qué viniste a la casa de ella? Vine para mandarle a la mierda, para preguntarle por qué carajo te está llamando. A eso vine. No necesito que nadie venga a decirme qué es lo que hace falta hacer. Soy yo la que piensa que necesitamos tomarnos un tiempo. ¿Hay alguien más? ¿Alguno de esos pendejos pelotudos que pinta con gola? ¿De qué estás hablando? Somos nosotros, Hermes. Vos también lo sentís. Mírame. ¿Me seguís amando? Ana, pará. Ana, pará. Ana, no. Salí, salí, salí. Salí. Ana. Ana. Yo no quería escaparme. Yo no quería escaparme. Yo no quería escaparme. ¡Viejo hijo de puta! Tranquilizate. ¡Con Ana no, eh! Tranquilo. ¡Viejo hijo de puta, con Ana no! ¡No vamos para hacer acá! Tranquilo. ¡Viejo hijo de puta! ¡No! ¡Viejo hijo de puta! ¿Vos estás queriendo decir que ese viejo es la parca? ¿Vos que nunca creíste en esas cosas? Mirá esto. No parece muy sobrenatural que digamos. Se le cayó al viejo. Tal. Ahora entiendo todo con esto. Está clarísimo. Te estás jodiendo, ¿no? Estás persiguiendo a un viejo. Que se le cae un papelito de esos. No sé qué tiene escrito. Los números para jugar a la quiniela. Estás yendo demasiado lejos. Te tenés que tranquilizar. Y escucharme tal vez algo. Lo estoy cubriendo todo el tiempo. Lo puede pasar a vos, a mí o a quien sea. Es una mala racha. Es eso. Lo puede pasar a todos. ¿Placo? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Qué pasó? Iris. Esta no respeta ni a los muertos. Yo me pego a la vuelta. No quiero salir por donde salen todos. Vamos. No. Está bien. Vos ya estuviste todo el día conmigo hoy. Ahora te necesito caminar. Me va a hacer bien. Gracias. Me llamás. ¿Sí? A la hora que sea. Chao. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Estoy esperando que entregan en cualquier momento. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la sensación sigue siendo la misma. Me siento Dante guiado hacia el infierno. A mí también me alegra verte. No, pero vos no tenés nada que ver con todo esto. Vos seguís siendo un ángel. Ay, Hermes. ¿Qué necesitas? ¿Viste que no cambiaste en nada? Estoy tratando de ubicar a una paciente. Sí, vamos a mi oficina. Tengo las historias clínicas completas. ¿Qué pasa? Tengo la esperanza de que todavía esté internada acá. Sé que la trasladaron hace poco desde La Plata. Era astrónoma o algo así. Ah, sí. La loca de los números. Sedna. Esa está loca de verdad. ¿Eso quiere decir que todavía está acá? Una manera de decir. Ella vive en el limbo de los matemáticos. ¿Puedo verla? A Sedna no. Sedna es una paciente especial. Muy violenta. Y cuando se enoja, no la parás con nada. Para mí es mucha responsabilidad. Disculpame, pero a Sedna no. Lo que podemos hacer es ir a mi oficina. No, pará, Pau. Pará. Vine porque pensé que me ibas a dejar verla. Es muy importante para mí. Por favor. Es de vida o muerte. Por favor, te lo pido. Tenés visita, Sedna. Venían a verte. ¿Tenés...? Ya sé. Ya te escuché. Y yo que me había puesto contenta pensando que me traían la merienda. Cambiaron el menú, me dije. Hoy me como un tipo. Hola, Sedna. ¿Quién sos? Hermes Vant. Hermes. Lindo nombre. Pau, ¿nos pueden dejar solos un momento? Ya te dije que no. Dos minutos nada más. Dos minutos. Y nos quedamos afuera. Mazurek. Gracias. Puedo dolerte. Tenés el mismo olor que el sileña. El sileña también odiaba a ese maldito arquero. Zenda, necesito saber. Acerca del viejo ese que la persiguió. El anciano ese de ojos rojos. Viejo. ¿Qué viejo? El viejo ese que la perseguía, el psicopombo. Veo que le gustan las matemáticas. Esto se le cayó al viejo ese. Eso se le cayó al viejo ese. Eso no. ¿Así que el viejo ahora te persigue a vos? Supongo que sí. No supongas. Está detrás tuyo. Siempre estuvo detrás tuyo. Puedo leer tu marca, hijo. Estás condenado. ¿Pero entonces qué es? ¿Qué es el viejo ese? No es uno solo. ¿No es un solo viejo? ¿Eso me quiere decir son muchos? Son pocos. Pero son. ¿Entonces qué es el viejo ese? Son los perros de Hécate. Son los demonios de las ruinas de Babilonia. Esas eran sus formas originales. Se mezclaron entre los humanos y aprendieron a comportarse como ellos. ¿Entonces el viejo qué es? Es lo peor que puede pasarte, idiota. ¿Cómo pudo escapar de él? ¿Escapar? ¿A esto le llamas escapar? Miraste bien dónde estoy. Es lo que me convertí. ¡Suéltame! 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 ¿Qué viejo es un heraldo de la muerte, entonces? Es la muerte en persona. ¡Te dije que le saquen las piedras! Mátalo. Mátalo. Y después venidme a buscar, Silenio. Juntos vamos a encadenar a su amigo. Al maldito barquero que no nos deja subir. Y después de encadenarlo, me vas a llevar más allá del país de los sueños. A la pradera que se nos niega. ¡Efermeros! ¿Pero cómo se mata la muerte? ¡Efermeros! En este papel está tu sentencia. Tenés que evitarla. El ciclo se termina. Silenio. Es hora del riesgo a usted. ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo se mata la muerte? ¡La ecuación! ¡La ecuación! ¡Efermeros! ¡Vamos! ¡Efermeros! ¡Efermeros! Poco, pero son Son pocos Pero son 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 Amén. 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 Hola. 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 ¿Quieres contarme el sueño? ¿Quieres contarme? ¿Quieres contarme? ¿Quieres contarme? ¿Quieres contarme? ¡No! Hola Hermes Me encontraron Me equivoqué No sirve de nada detenerse Tardo o temprano Ellos te encuentran Verás que, ¿qué pasa? Existen, Hermes Existen Son pocos, pero son Hay algo que debes saber Hay personas que pueden ayudarlo Busquen mis cosas En mi trabajo, Hermes En mi último trabajo Pero no se detenga No cometa el mismo error No se detenga Velásquez ¡Velásquez! 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 ¿Qué pasa? 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 hijo. No vengo a confesarme. Estoy buscando a alguien. No entiendo. Necesito ver al padre Alfredo. Tenemos un conocido en común, el doctor Velázquez. No estoy seguro que el padre Alfredo pueda recibirte, hijo. Este conocido en común se murió anoche. Quédate esperando. Veré qué puedo hacer por ti. Hijo. Hijo. No nos queda mucho tiempo. La matemática es el lenguaje en el que está escrito el universo, hijo. Un mito asegura que hay una oscura rama de esa ciencia donde existe una ecuación. ¿Ecuación? Un cálculo matemático complejísimo en el que derivan las coordenadas espaciotemporales aproximadas en las que un determinado diáctoros hará uso de su poder. ¿Diáctoros? Diáctoros. Heraldos. Mensajeros de la muerte. La ecuación bien usada revela cuándo actuarán. El mito asegura que hay un selecto y secreto grupo de personas que cuidan de la ecuación. O sea que con hacer unas simples cuentas estos matemáticos pueden saber cuándo aparecerá alguno de ellos. Bueno, cálculos no tan simples. Se dice que algunos enloquecieron tratando de comprender la ecuación. Se cree que los heraldos más poderosos buscan hacer sus propios cálculos para vencer la ecuación. O incluso ir más allá. Los heraldos odiaban su labor. Dios les prohibió que se relacionaran con los humanos, salvo en el momento de la muerte, claro. Pero algunos desobedecieron por las mujeres. Mientras que los alquimistas buscaban la piedra filosofal y la inmortalidad, los heraldos alquimistas buscaban la manera de dejar de ser eternos, de morir para no sufrir más por las mujeres que amaron y que murieron. Más allá de los heraldos, los heraldos, los heraldos, los heraldos, los heraldos, bénócratép Dalí en su propia vida, los heraldos, los heraldos, los heraldos en su parte. Gracias por ver el video 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 ¿Es ella? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se siente bien? ¿Y qué fue lo que hizo? Padre Padre Ahí tienes? ¿Por los espectros? ¿Se siente bien? Padre por favor siéntese Aléjate de la iglesia Tu presencia Tu presencia Pero pone en peligro a todos ¿Pero dónde voy padre? ¿Qué hago? Jerónimo El único que te puede ayudar Es el profesor Jerónimo ¿Qué profesor? ¿Qué profesor? Padre Padre ¿Qué profesor? Padre ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, Marco. Ahora no puedo. Después hablamos. Marco, te dije que después hablamos. Ah, perdóname. Pensé que eras otra persona. Mira, la verdad que ahora no es un buen momento, Iris. Después hablamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpe, estoy buscando al profesor Lugone. ¿Lugone? No me suena. Fíjate en la 18 que creo que quedó un profesor. Gracias. ¿Profesor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el viejo. Tenemos que irnos. Nos va a matar. Es el hermano. ¿Qué así es? Tenemos que irnos. Nos va a matar. No. No. Nos va a matar. Hermes. Hermes. Ey. Ey, flaco. Marco. No sabes el sueño que tuve. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Tranquilo, Hermes. Estábamos esperando este momento. Viejo hijo de puta. ¿Por qué no me matás de una vez? ¿Eh? ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué es esto? Andate, rajá. El viejo ese es un heraldo muy peligroso. Veo que anduve investigando, ¿eh? Usted mató al padre Alfredo cuando me enteré de todo. Hermes. ¿Está dispuesto a escuchar? Necesitamos que entienda todo. No tengo que entender nada. Usted es Dimitrius. y es el heraldo de la muerte. Rajá, Marco. Rajá, andate. Yo no soy ningún heraldo. Yo soy el profesor Jerónimo Lugone. Mentira. Usted es un mensajero de la puta muerte. Se equivoca, Hermes. Marco y yo somos parte de los guardianes de la ecuación. Así es. Y con ella podemos saber cómo se mueven los heraldos. Pide ese modo de evitarlos. Y al evitar a los heraldos, evitamos también a la muerte. Te aseguro que te sorprendería si te dijera la edad que tiene Jerónimo. Pero para que esto siga siendo así, necesitamos hacerle un pequeño reajuste a la ecuación. El ciclo se termina. Silenio, es hora del regote. Cuando Roma murió, bajo el poder de Dimitrius, el heraldo intentó suicidarse una y otra vez, en vano. Claro. Y fue entonces que fabricó el brebaje alquímico. Con este brebaje él podía evitar sus recuerdos. Y de ese modo no solo se olvidaba de Roma, sino hasta incluso de que era un heraldo. Por supuesto, muchos otros heraldos intentaron conseguirlo. Todos querían un poco de esa preparación. ¿Para qué me contás todo esto, traidor? Porque debemos reajustar la ecuación. Y para eso necesitamos al heraldo que no soportó ser quien era. Al heraldo que se obligó a olvidar. Al heraldo que anda viviendo por ahí como un ser común, sin saber el enorme poder que tiene. Al heraldo que fue Dimitrius, el sileño. Y ahora se hace llamar Hermes Van. Hermes, usted es Dimitrius, el heraldo rebelde. Puedo alerte. No. Tenés el mismo olor que el sileño. Esto es un sueño. ¡Usted me quiere volver loco! ¡Loco me quiere volver! ¡Me tengo que despertar! ¡Eso mismo! Que despiertes. Eso estamos intentando todos. Que despiertes de esta realidad falsa que te creaste. Que despiertes a tu condición de heraldo. Creía que era yo el que producía todas esas muertes. Y era usted. Siempre usted. Yo solo estaba ya realizando los primeros ajustes de la ecuación. Hermes. El heraldo es usted. Ahora todo esto terminará. Y el ciclo volverá a comenzar. ¿Un ciclo? Exactamente. Un ciclo. ¿Estás bien, Jerónimo? Sí. Después de despertar, te buscas a otra mujer. Lo más urgente posible. Ya sabemos que las relaciones amorosas favorecen el efecto del brebaje. ¿Vos lo descubriste? Y es así como te autogenerás un nuevo estado de amnesia. Cada relación te dura hasta que tu poder mortal comienza a manifestarse. Y así pasan los ciclos y las muertes a tu alrededor. ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! Todos los heraldos llevan una marca. La misma que Dios le puso a Caín. Si te quitas esa marca, te vuelves a salir en otro sitio del cuerpo. Al inicio de cada ciclo, te arrancas la piel de donde está la marca. Para que no te lo recuerde. Tu poder de cicatrización no deja rastros. O el señor Pinotti mejoró mucho sus curaciones o... Usted posee un poder de cicatrización muy interesante. Pero la marca de Caín vuelve a aparecer siempre. Dimitrius. La marca despertando. Junto con tu poder. Pero como todos los malditos de Dios, siempre estarás marcado. La marca sigue de ahí. Y se pueden ver... Con agua bendita. ¡Ah! 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 El heraldo rebelde. Amnésico. El mito dentro del mito. Algunos de tus hermanos Siguen recurriendo a tu brebaje Pero solo lo podrán hacer Algunas veces Porque luego terminarán Inservibles Locos Cesna Tú eres el pejor Hermes Tu final Es un nuevo comienzo Siempre Como el Uroboros Es hora de comenzar Un nuevo ciclo Marco Ceras se arreglará Para intentar conquistar Su amistad Para convertirse en su guía Los ángeles de la muerte también Necesitan ángeles de la guarda Yo siempre te voy a cuidar Y verás que es No voy a negar que al comienzo no sirvió Pero después se transformó en un peligro para nosotros Fuiste vos Hijo de puta ¿Eh? Pudo haberte despertado antes Eso nos obligó a acelerar el reajuste Ahora lo de Cetna Eso me sorprendió En ningún ciclo anterior habíamos dejado Que te acercaras a ella Les dije que no tenían de qué preocuparse Que un encuentro Controlado con Cetna Podía mejorar el resultado de la ecuación Como se dará cuenta Hermes Un verdadero mecanismo de relojería Aceitado siglo tras siglo Para que usted despierte en el mejor momento Andate, andate Ya casi no queda tiempo Vos sabés lo que tenés que hacer Cuida a mi hija Yo sigo vivo en ella Paula Por favor Llévatelo Dios quiera que algún día Podamos evitar el sacrificio Estoy preparado Alguien tiene que hacerlo Este es mi turno No Algún día van a cometer un error Y me voy a vengar de todos ustedes Y de sus hijos Y de los hijos De sus hijos No Eso Hermes Necesito que despiertes Despiertes Mi amor Dimitrius No pudo librarse De la verdadera Maldición De los heraldos Ser perseguido Por los espectros De aquellos que murieron Bajo su poder Bajo su poder Cuando musica No te salen De los heraldos De las heraldos ¿Ya lo tenés? Sí, señor. Ya lo revisé por tercera vez. Trátalo bien. Él se sacrificó por todos nosotros. ¿Y la hija, señor? ¿Qué va a pasar con ella? Ese es mi problema. A veces pienso que nosotros también estamos malditos, que estamos condenados a reajustar la ecuación, una y otra vez. Una y otra vez. El ciclo ha vuelto a comenzar. De a poco vamos controlando más variables. Vamos sumando piezas al mecanismo. ¿Terminará esto alguna vez? Quizás. 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 Tipo. Pino. Poder. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!